Se está abogando, la corriente marina, se está abogando, vinieron los señores y se metieron, el suegro, la suegra y el marido de ella, pero la muchacha salió, gracias a Dios todavía casi abogándose, pero salió, los señores no salieron, salieron muertos, pero por la Cruz Roja, los salvavidas de Poneloya, que es Jimmy, ¿cómo es? Jimmy, ¿cómo es? Jimmy Santiago Méndez y el señor José, la muchacha que está aquí, que es de la brigada de allí, se llama Johanna, ella anduvo también y fue una de las que yo salí con ella, entonces nosotros corríamos y decíamos que los ayudaran, llegaron los muchachos y les decía, sáquenos, que sean muertos, sáquenos, porque se tenía que llevar, ellos los sacaron, hicieron lo poco que pudieron, que hasta de ellos también, casi se ahogaron, pero los sacaron, de allí, cuando nosotros teníamos los primeros dos cadáveras fuera, en la casa, en la caseta de la defensa civil, entonces después al rato nos dijeron que estaba el otro, entonces nosotros corríamos y le decíamos a los mismos muchachos, corran muchachos, saquen el otro, porque no se quede de ninguno, ellos salieron también, haciendo el esfuerzo y lo sacaron, se peleó casi dos horas, pero se sacó, los muchachos se sacaron, cuando ya los muchachos se sacaron, se le habló a la gente que tenía que, que se dan cuenta, la policía, la Cruz Roja, la defensa civil, y que vino doña Margarita, ¿cómo que perdió esa?